Hola amigos, ¿cómo están? En este video les voy a explicar cómo se forman las cataratas. Antes de comenzar quiero explicarles cómo va a estar esto de las explicaciones. Generalmente cuando yo suba algún top, antes voy a subir alguna explicación sobre el tema que voy a hablar. Esta no la voy a subir en el mismo top ya que el video sería muy largo y bueno, no quiero aburrirlos. Así que por eso va a estar en otro video diferente por si gustan verlo y si no, pueden ir directo al top. Bueno y ahora sí, sin más que decir, comencemos con esta explicación. Una catarata se puede formar de dos maneras y eso va a depender de la geografía del lugar. La primera forma es la erosión en una parte del suelo, lo que crea escalones por los que baja el agua. La segunda forma es debido a las fallas geológicas, como cañones o acantilados. Cuando el agua cae, también erosiona el suelo y el fondo de su caída crea una especie de piscina natural, haciéndola cada vez más profunda y redondeada. Estas también se pueden clasificar en... Cataratas escalonadas. Son varias cataratas conectadas y cada una forma su propia piscina. Cataratas en abanico. Generalmente desciende en contacto con la roca y al caer el agua forma un abanico, es decir, es más ancha de la base que en la línea de la caída. Cataratas en picada. Es una caída vertical angosta sin contacto con la roca. En bloque. Estas cascadas solo se forman en los ríos muy anchos. Estas, entre otras más, son como se clasifican a las cataratas. No te olvides de pasar por el video de las 18 cataratas más impresionantes del mundo. Adiós. Adiós.